El apoyo de los productores, de los clientes, ha sido muy satisfactorio para todos nosotros. Hay bastantes consultas y bueno, esperemos que todo esto después se refleje también en ventas, siempre y cuando a los productores les sea necesario, ¿no es cierto? Mucho apoyo también estamos teniendo de los bancos, la financiación que conseguimos nosotros, lo que es la empresa ClickGranos que hemos formado para ayudar a todo lo que sea compra de maquinería con canjes de cereal o futuro, así que vemos muy positivo todo esto. Bueno, hemos traído toda la línea de autodescargables, a ver, todo lo que fabricamos nosotros y lo que también somos distribuidores, ¿no es cierto? Todo lo que es autodescargables, embolsadoras, extractoras, carros semilleros, carros compactadores, los esparcidores, mixer, ¿no es cierto? Hemos traído la tolva con el nuevo tubo que sale a la derecha para que la gente vea... ¿Cuáles son las novedades? Y la principal novedad se presentó en Expo Agro, acá lo estamos reforzando, es que los autodescargables con el tubo que sale a la derecha, que es mucho más práctico y bueno, estamos viendo cómo eso impacta en los productores, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que es la distribución, a lo que somos distribuidores, estamos con lo que son todas las palas SDLG y estamos con lo que son también las joyitas nuevas que presenta Agro, que son los drones. Los DJI, toda la línea agra que estamos presentando acá, haciendo dinámicas tanto a campo como en el mismo stand estamos haciendo volar el drone para que la gente vea, ¿no? Ahora son dinámicas, la gente realmente puede ver y puede evaluar cómo es la nube que hace el drone, cómo aplica el ancho de trabajo y la efectividad que esto tiene. Uno a veces cree, más más, recién hablado con un productor que pensaban que podía hacer 10 hectáreas por día y un drone haciendo todo bien, teniendo ya el circuito bien eficiente, puede hacer hasta 80 hectáreas en un día. Entonces es bastante... ya se mira con otros ojos, digamos, ¿no es cierto? Todo esto y bueno, la efectividad, cómo trabaja es realmente muy satisfactoria. Acá hay muchas consultas, hay mucha demanda de esto, me sirve de información, me sirve para esto, me sirve para esto y bueno, y estamos ahí tomando nota y programando visitas a un distrito en campo para hacer dinámica, a ver si sirve o no sirve para esos productos. Y para forraje acá se trajo, bueno, el mixer vertical, ya muy conocido y que está pegando y la calidad de lo que es mezcla y cómo dosifica está muy bueno. Y después toda la parte de carros forrajeros para los picadas y los esparcidores, ¿no es cierto? Que bueno, ya desde el año pasado se implementó los esparcidores más chicos, que tienen también muy buena salida, mucha demanda, porque tienen muy buena capacidad y calidad a la hora de programar el estiércol. También estamos con la línea Cubota, arrancamos en 24 HP hasta 95 HP con accesorios para llevar a cualquier parte del país. ¿Herrámites financieras hoy? Hoy Acron hace venta directa de fábrica, tenemos hasta 12 cheques y después está lo del canje cereal, como te decía antes, lo que es cligrano, o sea, canje cereal disponible o canje cereal a futuro, en donde se pueden, se pactan ya toneladas y nos estiramos hasta mayo del 20 a 25. ¡Gracias! ¡Gracias!